Me siento tan feliz porque al fin hoy tu amor llegó A la puerta tocó, en silencio le abrí y le dije eres bienvenido Cuanto he sufrido sin ti y la felicidad siempre esquiva fue Pero hoy siento que has llegado hasta mi, has venido al fin a quedarte Si a mi lado estás no hay soledad, mi corazón rebosante está De tu dulce amor que me hace sentir me da vida Sé que no te irás y a mi vida darás la tranquilidad Con tu dulce amor y mi corazón volverá a latir con tu vida Me siento tan feliz porque al fin hoy tu amor llegó A mi puerta tocó, en silencio le abrí y le dije eres bienvenido Cuanto he sufrido sin ti y la felicidad siempre esquiva fue Pero hoy siento que ha llegado hasta mi, ha venido al fin a quedarse Si a mi lado estás no hay soledad, mi corazón rebosante está De tu dulce amor que me hace sentir me da vida Sé que no te irás y a mi vida darás la tranquilidad Con tu dulce amor y mi corazón volverá a latir con tu vida Cada noche, cada día, cada pena y cada alegría Mi Señor Jesús, tú la tocarás y a mi vida darás nuevo día Mi Señor Jesús, me has traído al fin nueva vida Mi Señor Jesús, tú me has dado al fin alegría Amén